Volvimos, vine con mis hermanos desde Paraná, no podíamos estar ni adentro porque era una cosa que parecía que nos ahogaba. Porque parece que han puesto nylon ahí, han puesto bromuro. Anoche no se podía estar. Ardían los ojos, la garganta, la tos, era algo impresionante. Estaba mi hija con mis nietos y los tuve que hacer ir porque era impresionante como tenían los ojos y el nenito acá al lado que es prematuro también, o sea el que venía al kiosco a comprar, se quejaba. Y supongo que es bromuro que han puesto ahí porque han colocado nylon, no sé de quién es la quinta, que está allá y está a bastantes metros. Yo lo que sentía es mucho ardor de garganta y como que acá está en la vista, mire, hasta el día de hoy ando con un ardor. Ya no podía hacerlo todo otra vez. Pero eso que tomen las medidas, señor, porque eso no pueden hacerlo. Caiga quien caiga, porque eso nos van a matar. El anteaño pasado pasó lo mismo y fue peor. Ahora porque está aquella quinta más lejos, esta quinta no sé si irán a poner, que irán a hacer, no sé. Pero el anteaño pasado pasó lo mismo, que recién habíamos venido a vivir y pasó lo mismo. El año pasado, en el año 2012, se hizo una minuta de comunicación pidiendo que se informara al Consejo, no es cierto, todos los controles que se tuvieran hecho o que se estarían por hacer de parte del Ejecutivo. Es decir, estimábamos que el subsecretario Sacones estaba al frente de eso y queríamos saber qué controles se habían implementado. No recibimos respuesta a la fecha. A raíz de los acontecimientos que son de dominio público, de personas que han sido intoxicadas o que han sido contaminadas con agroquímicos o con algo que se ha fumigado. Bueno, ayer, precisamente en la sesión preparatoria, hicimos un pedido para que se trate el día jueves y que ya específicamente tomen cartas en el asunto y realmente velemos por la salud de la población. Es una situación que viven muchos vecinos, sobre todo en el norte de la ciudad, por la cercanía con las quintas. Entonces, es fundamental el hecho de que, habiendo leyes provinciales, nacionales y ordenanzas, no se haya implementado todavía acá en la ciudad de Corona. Acá me acerca la secretaria del Consejo. Fue el día 12 de noviembre del 2012 la minuta que se presentó, donde se pedía que se proceda a garantizar a través de lo de las áreas municipales pertinentes la correcta utilización de agroquímicos en toda la cadena de uso. Ordenanza 446 del año 93 y 518 del 2002. En la seguridad, que de este modo estaremos protegiendo la salud y seguridad de nuestro pueblo. Esto fue enviado al Ejecutivo el día 12 de noviembre del año 2012. Por consiguiente, a la fecha no tuvimos respuesta. Ayer me comuniqué en forma telefónica con el doctor Sacone y me expresó de que no tenía conocimiento de estos casos que yo le comuniqué, que era en calle Las Heras, intersección de Ruta 11. Le di el nombre de la persona, que creo que era Estela Maris Cabrera de Prada, que habían sufrido síntomas de intoxicación. Ahora a la mañana, cuando te comunicaste como para que hiciéramos la nota para comunicar al pueblo de la situación que estamos, me comuniqué nuevamente con la subsecretaría de bromatología. No estaba el señor Sacone, me atendió la secretaria y me dijo que en el día de hoy se iba a reunir con el secretario de gobierno y producción, que sería en este caso el señor Ramírez, como para ver qué medidas se tomaban. O sea que hoy estamos viendo qué medidas se van a tomar con respecto a lo que en noviembre del 2012 se le mandó desde el Consejo para salvaguardar la salud de la población. Bueno, la verdad que en el día de ayer me llamaron algunos productores que habían visto por algunos, creo que por el canal de ustedes, que hablaba Pedro Gómez, algo de Chile, me hizo el tema, pero bueno, lo que yo te puedo garantizar desde el sector productivo, primero porque tengo conocimiento, primero como productor y segundo que estoy a cargo de la secretaria de la producción, que anteriormente con el ex secretario, con Mauro Bondino, habíamos hecho un trabajo de consistencia a la gente de que se tendría que tener mucho cuidado sobre el trabajo de los distintos productos que se usan en la quinta. Sabemos que por las cuestiones de urbanización, algunas quintas han quedado sobre el radio muy cercano a algunas casas, sobre todo ahí en el barrio donde está Armada Argentina, de Boulevard Oroño, que creo que es donde en sí uno de los problemas, y también sobre las quintas de DIP. Lo que se está trabajando no solamente desde la asociación, sino también desde el INTA Coronda, el uso del bromuro nosotros lo tenemos autorizado en la Argentina hasta el 2015, pero ya se viene trabajando hace años en trabajar con algunos productos que no sean contaminantes, que no sean tóxicos, por eso se está trabajando con BAPAN, que es lo que se usó en esa quinta, ahí sobre Vuelva Oroño, donde fue uno de los reclamos de los vecinos, que se puso en la hilo y después se usó el BAPAN, que el BAPAN no es tóxico para nada, el BAPAN es, sin duda el vecino por ahí se siente preocupado porque siente algún olor, pero es un olor de descomposición nada más, pero que no tiene ningún peligro de intoxicación o de daño para la gente, que se que es lo que usó ahí un productor que es Leandro Santrich. En eso estamos teniendo control y trabajando sobre el tema. Vuelvo a reiterar, la problemática pasa de que muchas de las quintas han quedado dentro del radio de la ciudad, también está con el tema de las fumigaciones que se hacen con mochilas, siempre le decimos que usen los productos que están autorizados directamente por Senasa, porque sabemos que pueden tener alguna peligrosidad, sobre todo, no con lo que vuela, pero si algún chico va a comer alguna frutilla, pero bueno, nosotros el sector productivo tiene un trabajo de práctica de productos tóxicos y eso está totalmente controlado, por eso creo que la gente, tiene que tener tranquilidad en esto. Lo que pasa que sí, a veces cuando se pone bromuro, se siente un olor, pero bueno, hay que tratar de evitar de poner este elemento en las zonas donde están cercanías de casa de familia. ¿Está previsto en algún momento determinar un cambio en la ordenanza de 1993? Yo creo que acá hay que hacer un cambio en todo, porque desde el punto de vista de lo que era la colonia corondina, que era la colonia que se plantaba y en aquel entonces se fumigaba, hoy las plantaciones ya están entre los barrios, en el ejido urbano y rodeadas de barrios nuevos y de gente que se ha ido poblando, o sea que yo creo que esto va a haber que tomar una determinación y en forma perentoria con respecto a que o no se permite fumigar o de lo contrario no se permitirá plantar en zonas cercanas al ejido urbano. ¿Cuál es el más perjudicial para la salud? ¿El agrocepan? ¿El napán? ¿Cómo es? Mirá, siempre el que es más tóxico que nosotros siempre le decimos a todo aquello que colocan es el bromuro sin duda, pero bueno, hoy está autorizado todavía, vuelvo a reiterar, hasta el 2015 de uso en Argentina, pero bueno, hay que tener cuidado donde se usa, en los lugares que no estén cerca de casa de familia. Por eso, vuelvo a reiterarte, se está trabajando sobre otros productos en los cuales no tienen la misma toxicidad que estos productos. ¿Qué se le puede decir al vecino? Que desde la Secretaría se está controlando, se está trabajando, sé que ellos por ahí sienten un olor y a veces lo relacionan, pero vamos a tratar de intensificar los controles. Sin duda, al municipio, acá al municipio no han llegado, reclamo hasta ahora, por lo menos yo ayer no estuve, estuve haciendo trámites en Santa Fe, pero sí estroficialmente se han llegado al Consejo y bueno, se tomarán las medidas necesarias a través de la Secretaría de la Producción. Yo creo que lo escuché, me dijeron que Pedro Gómez había dicho que tenía que trabajar la hematología, la hematología no es el área que tiene competente para trabajar, lo que tiene que trabajar es la Secretaría de la Producción que yo tengo a cargo, junto con el medio ambiente. La Secretaría de la Producción 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 La Secretaría de la Producción